hola qué tal cómo están espero que estén muy bien como ustedes miren cómo verán allí el día de hoy traje algunas cositas de otras tiendas de otros chinos hay una plaza que se llama suami mercado de todos enfrente de la plaza 5 y 10 donde fui la primera vez y aquí traje estas cositas y estos contornos de suami no les pude grabar adentro pero en el suami 5 y 10 se llama este porque ya saben la gente y todo eso pues no se apreciaba grabar y no quería grabar gente bueno lo más fácil es esto lo voy a enseñar traje unas camisetas muy muy bonitas en esta bolsa voy a ver así para que vean las cosas estas camisetas mire traje tres camisetas de un estampado muy bonito esta es una bonita ya está sabiendo el mayoreo y menudeo con un precio de 140 pesos pero si compra tres piezas ya es como mayoreo y se las dejan a creo 70 pesos cada una si conviene la tela está suave fresca a gusto traje esta de hello kitty esta si quieren ya saben me piden y yo se las traigo las voy a subir a mi página de instagram y a mi tiktok al resto les hago miren este qué bonito me gustó mucho este de el tronquito de baby group son los modelos que a mí me gustaron ya según el diseño usted me dice cuál le gusta ya yo gocía y le digo no tuve la oportunidad de grabar de local necesito hablar como les digo antes con la gente a hacer previa cita para que me dejen grabar antes que le hagan al público para así grabar a gusto no grabar a la gente grabar en cuanto ahora en el local los ex temprano obviamente estos no son originales por eso dice así no dice kitty se fijan pero el estampado y esto está práctico me gustan estos como les digo para dormir hacer ejercicio andar a gusto fresca en la casa alguna gente pues hasta para salir esta si viene un poco de fructosa pero es manchita se le quita lavando la gente la manosean y todo eso de las tres piezas las compre en ese suami que se llama mercado de todos y esto también aquí está la nota en estas cositas que se me hizo buen precio porque ya saben en el centro de otras plazas más caro me traje estos inciensos miren de canela y no vean a bobby que está llorando traje esta como se llaman estos son unos audífonos son unos audífonos para un teléfono normal tipo de los iphone miren me gustó mucho porque estos si miren no son de gomita soy como tipo de iphone miren se me figuran los del iphone 6 quiero que si le quedan al iphone 6 porque el iphone 6 y el 5 y 4 pues tienen esta entrada y esta entrada de mi poco m3 por eso los traje ya me estaba fallando esos audífonos traje estos traje este jabón chino miren se vio es jaboncito muy bueno se los recomiendo para aclarar la piel le quita las manchas de quemaduras así leves cuando está guisando así que se quema con la mateca o el sol así manchada la cara se quita en los brazos se acuerdan ya por ahí dice un vídeo que se me quitó cuando me quemé que estaba dorando pescados y luego que estaba friendo pollo y papas y con esto se me quitó en ocho días se ven los resultados me compré una liguita para el pelo miren que ahora sí ya se me agarra el pelo y me compré este delineador negro dice que dura 36 horas 4 delineador pensó había de varios colores azul, rosita, verde, pero yo quise negro me traje otro paquete de canela por supuesto que me encanta ya sabe el aroma no había de manzana canela y pues compré este y fue el de los problemas, lo importante, tarán, otro abanico sí otro abanico no está de más así traigo una bolsa y otro en otra no se me olvida y confío más en estos abanicos manuales que los de batería que son estos que ahorita les voy a enseñar saliendo de ahí nos fuimos a la otra tiendita que les digo de otros chinitos ahí está lleno de chinitos ya aquí muchas plazas con muchas cojitas que me encanta andar viendo curiosidades a mí tienen que traer esta otra bolsa para enseñarles esto son varios abanicos aquí para que le respeten el precio miren tiene que comprar 6 piezas para que le salga así si compro una pieza le salen 100, 120, 120 cada uno miren son estos bonitos y hermosos perritos traje este gris tienen luz led y abanico estos nos traen espejos traje este traje este otro se ve gris pero no es gris es verde creo o azul y este otro se ven así pero ahorita se los voy a enseñar en rosa, verde, rosita y en amarillo y en café vamos a abrirlos para que los vean esto los puede llevar colgados miren tienen aquí esta cosita para que usted lo cuelgue de llavero o en el carro donde vaya no sé lo puede poner este colgado o lo puede poner ajustado como quiera yo voy a sacar nomás este y el otro pues nomás a ver si se los voy a enseñar porque es lo mismo ya saben que traen su cargador su cable para que se carguen miren y es así el perrito ahí está el abanico y acá tiene un foquito si lo ve de este lado aquí abajito está aquí está el foquito esto estos negros de mi moña no dicen es que me golpeé y por eso tengo ese híje no creo que esté sucia miren prenden y así es y debo estar curada porque se pueden parar miren ahí lo pone usted en la oficina lo pone usted trabajando y dentro del aire muy bueno así son más recio y se apaga ya saben esto es mi página de Instagram y Facebook y TikTok esto no me lo voy a enseñar los colores porque pues ya miro cómo funciona este es así en rosa color rosa igual traje el cable y todo y el otro es verde es como azul todo verde menta está bien bonito me gustó mucho este y el rosito bueno los tres están bonitos miren 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 esa naricita esas son todas con su cable de datos de cargar y aquí esta cosita para que estén su colguito está pasada aquí así que va a ser más rellada prenden esto miren para que se cuelgue este aquí esto se lo puedo poner en el celular para que se lo ponga en la mano están muy fresco para estos calorones que se vienen son perfectos en el auto así son perfectos y estos son estos miren estos colores traje de los tres estos tres pero el amarillo no traje traje verde rosita y este verde menta y este otro verdecito que son estos dos de acá y este esos son pedidos que me hicieron estos me gustan porque parecen lamparitas pero no tienen no tienen luz son de decoración estos así vienen miren bien curiosos bien prácticos prenden de aquí miren igual trae su cable de datos allá abajo miren y aquí se carga ahí se pone así va miren todo el aire que he hecho hace mucho aire y eso que tengo es mi abanico prendido pero lo hice de lado y tiene dos posiciones de aire también nada más que esto si no trae luz yo pensé que les prendía la carita o algo al mono pero esto no le prende estos así son estos no no prende nada esto es la decoración no más para que se ponga y usted lo mueve este cable se mueve donde se sostiene lo puede poner ahí miren vean muy bonitos compré otro el otro a ver si lo voy a quedar con uno igual traen su su decimil pero este es este color no sé si todos vengan en un solo color o vengan en el color del el abanico porque no lo revisé ya ven que uno hace el pedido ahí los que están ahí son de muestra y a ellos en la bodega se los traen está bien bonito este es como rojo se estiran esos se estiran este un cable le digo lo como ustedes como los voy a dejar así para esto tomarles una foto cerca del largo y por último pero no menos importante ay miren nuestra mujer me dio dos iguales ándale me dio dos verdes iguales y le dije que quería uno azul no me fijé miren ese es igual el verde debió ser este azul verde azul menta este es el que yo le pedí y ya me los tenía apartados se los voy a pagar miren esos tres es lo que ustedes se deben de ver siempre cuando compran una tienda que le den lo que ocupa y lo que quiere porque cuando le están mostrando los mostrarios le hacían una cosa y a la hora de entregar miren les entregan otra cosa ni modo ya de que acaba me queda retirada la tienda voy a tener que vender esos voy a quedar con este yo creo porque me gustó por el escritorio aquí pero este es lo que yo quería porque quiero decorar aquí mi barita y el escritorio con este empezar a comprar cosas de este azulito no rosita porque ya tengo mucho rosa y o si no con uno de estos siempre me gustó el rosito también no puedo quedar con este y con este pero es lo que le quería mostrar lo voy a poner en la página ya saben a la ventita gracias